Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Para muchos, las vacaciones y la época navideña significan solo amor y felicidad, pero muchas veces esta época provoca que algunas personas descuiden a sus propias mascotas, y eso está mal, ya que estos animalitos son parte de nuestra familia y se merecen recibir todo el amor del mundo en estas fechas. Espero que esta historia de vida nos ayude a reflexionar y no descuidar a nuestras mascotas en épocas de celebración. Tessa Lee es una trabajadora de la Fundación de Rescate de Animales sin Hogar White Coat, que se dedica a rescatar animales los 365 días del año. El 23 de diciembre, en vísperas de Navidad, Tessa recibió una llamada y dejó de lado la cena navideña para salvar 5 vidas. Nos contactaron a cerca de 5 cachorros en peligros en una propiedad privada a 45 minutos. Los 5 cachorros estaban severamente demacrados y deshidratados, comentó Tessa. El clima era sumamente frío, pero nadie impidió que fuera rápidamente a la ayuda de estos animalitos, quienes estaban temblando del frío, casi congelados. Cuando los sacó de la propiedad, los llevó en su auto rápidamente al refugio proporcionándoles el calor que podía, sin saber si lograrían sobrevivir. Mientras pasaba todo eso, muchas familias estaban celebrando la Navidad, pero la familia de Tessa no se molestó por su ausencia en la cena, ya que sabían que estaba haciendo lo correcto, y que salvar animales es un trabajo de tiempo completo. Con la ayuda de la alimentación con un biberón y brindándoles mucho calor, 4 de los 5 cachorros estaban recuperándose. El otro, nombrado Rubí, estaba muy mal. Ya era 25 de diciembre, pero Tessa seguía alimentando cada 2 horas a Rubí, y haciendo hasta lo imposible para poder salvar su vida. Afortunadamente, todo el esfuerzo valió la pena, cuando el pequeño cachorrito pudo pararse por sí misma y caminar unos cuantos pasos. Era una señal de que se estaba mejorando. Según comentó Tessa, lo que ocurrió fue un milagro, y justo ocurrió el 25 de diciembre. Mientras todos estaban dándose regalos y amor, Tessa estaba salvándole la vida a Rubí. Gracias a que la noble mujer fue a rescatar a los cachorros y pasó su Navidad cuidándolos, hoy fueron todos adoptados, y se encuentran bajo un techo, donde se espera que nunca vuelvan a ser descuidados de esa manera. Por su parte, Tessa está más que feliz de haber hecho lo correcto, aunque eso conllevó no poder pasar la Navidad con su familia. La reflexión de esta historia debe recordarnos que si tenemos la intención de adoptar un animalito, debemos comprometernos a cuidarlo todos los días del año. Los cachorritos que fueron salvados por Tessa estaban solos congelándose en el patio de una casa, donde probablemente los dueños habían salido de vacaciones para celebrar la Navidad, y no se preocuparon por el bienestar de sus mascotas. Espero que todos comprendamos el mensaje de este video, y nos recuerde que debemos asegurarnos de que nuestras mascotas estén bien protegidas antes de irnos de vacaciones. Gracias.